Con esta receta que es un pan plano hecho en sartén, no vamos a usar horno, es espectacular, lo podes hacer con muchos rellenos, rellenos fríos, rellenos calientes y lo haces en la sartén. Y ya te digo como hago la masa porque es diferente, es una masa básica de pan pero con un toque diferente que ahora te lo voy a decir. ¿Qué tengo acá en este bowl? 500 gramos de harina, le puse 15 gramos de levadura fresca con una pizquita de azúcar y 60 centímetros cúbicos de agua. Puse a activar un poquito de levadura, mirá como está, ya está bien bien activada. Ahora le vamos a colocar aproximadamente dos cucharaditas de sal fina, ahí estamos, con dos cucharaditas de sal fina estamos bien, medio kilo de harina, 15 gramos de levadura fresca, una pizquita de azúcar y ahora le vamos a colocar, ¿qué le vamos a colocar? Yo te dije que era una masa básica típica de pan pero con un ingrediente que es muy novedoso. Le vamos a poner agua con gas o soda, directamente del tifón, ¿cuánto tengo acá? 250 centímetros cúbicos. ¿Por qué le pongo soda o agua con gas? Porque ese pan va a tener una cocción directamente en la sartén, que ahora más adelante te voy a explicar, tiene que ser una sartén bien bien caliente sin nada de aceite. Entonces el agua con gas va a ayudar a que te infle y te quede una preparación súper esponcosa. Pan plano hecho en sartén está espectacular. Entonces ahora le colocamos todos estos 250 centímetros cúbicos de agua y vamos amasando. Típico, ya amasamos muchas veces, tenés que unir la masa cuando se va separando del bol, pero está bueno porque le vas colocando un ingrediente nuevo que es la soda o agua con gas. Ahí está, tenés que ir formando un bollo, un bollo liso, amasar despacito. Esto va a tener un leudado aproximadamente de 45 minutos, 50 minutos. Recordá siempre que los leudados bien tapaditos, que no sea un lugar que haya acorrentada de aire. Si tenés una ventanita cerca, cerrá la ventanita, ¿sí? Lo tapás bien con un repasador húmedo y lo dejas leudar aproximadamente unos 50 minutos o una hora. Un poquito más de agua está, ahí tenemos. Vos vas viendo, yo te dije 250 centímetros cúbicos de agua con gas, pero vos lo vas viendo. Eso es a ojo, aproximadamente te digo. Pero mirá, le puse 250 y está perfecto. Le estaría faltando un poquito de agua con gas, así que le voy a poner un poquito nada más. Cuando ve que se va separando bien de los bordes del bol, ya tenés lista esta masa. Tenés que amasar como si fuera cualquier masa de pan hasta que se quede bien, bien lisita. Separamos el bol de acá. Ahí estamos. ¿Cómo le vas? ¿Cómo le vas? Con las manos en la masa. Me agarró con las manos en la masa. Y ahora amasar, como siempre decimos. Le das unos golpecitos a la masa, ahí está, te sacás un poquito de nervios que ahora viene... ¿Estás nervioso? No. ¿Lo pone nervioso a mi persona? No, no, no estoy nervioso. Está como con nervios por toda esta tontería que estuvo diciendo antes. ¿Qué tontería? No, no sé. No, qué tontería. Qué memoria corta que tiene. Soy un tipo, soy un... Todo corto, todo corto. No, no, no. Bueno. No. No, no. No que me pongo sensible. Ofendidito. No que me pongo sensible. Soy un hombre sensible. ¿Quién me ponga llorar? ¿Le pongo llorar en cámara? No, no, no quiero. Nadie pretende que me ponga llorar. No, pero tengo que... Que haga ese pan plano está buenísimo. Entonces, le pusimos agua con gas. Es la única modificación. Exactamente, soda. Un chorrito de soda. Ahí está la soda que siempre tenés en tu casa. Y vas amasando hasta que te quede una masa bien, bien lisita. ¿Sí? Como el pan, como la masa de pizza, masa básica. ¿Se anima a repetir cantidades? Muy, muy fácil. Medio kilo de harina. 15 gramos de levadura fresca, 60 centímetros cúbicos de agua tibiechita y una pizquita de azúcar para que active la levadura. Después le colocás dos cucharitas de sal fina y 250 centímetros cúbicos de agua con gas o con soda. Muy bien, Juanita. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Una masa práctiquita. Gracias, gracias. Pero muy maleable, se la ve tiernita, ¿eh? Lo bueno, retornando a la Navidad, a la fin de año, lo bueno es, si lo bueno se la pasa en familia, con amigos, es ponerse de acuerdo antes y hacer una mesa equilibrada, ¿no? Claro. Cada uno lleva la ensaladita, otro lleva el plato de ensaladita. Hacer una especie de repartija de responsabilidades, o quién lleva esto, quién lleva lo otro. Exactamente. Para que lleve una mesa... De eso se va a tratar el programa de este domingo, a partir de las dos de la tarde. Propuestas típicas para las fiestas, pero carácter balanceado. Platos clásicos, un poquito innovadores, pero nunca hay que irse de los clásicos, ¿no? Porque las fiestas... A mí me gusta, sí, sí. ¿Vio que la tía, por ejemplo, la tía María hace ese famoso Vitteltonet, que solamente lo hace la tía María? Lo hace una vez al año y hasta el año que viene no existe. Exactamente, gala. Es así, es así. Bueno, vamos a limpiarle el resto que nos queda de harina. Ahí estamos, perfecto, para tener la mesa bien ordenada. Como dijimos, mirá qué linda que está la masa, la dejamos descansar. Siempre es bueno hacerse una siestita. 50 minutos, una hora. Esto te va a elevar el doble, ¿sí? Y después haces bollitos. Mirá, acá tengo una masa descansada que me trajo, Gladys. Ah, pero... ¡Hola, Gladys! ¿Cómo estás? Cuando descansas se agranda. Exactamente. Mirá, mirá qué linda, gala. Mirá qué linda que está. ¡Oh, pero qué dócil! El agua con gas te va a ayudar a que la cocción sea bien, 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 la textura de la masa bien, bien esponjosa. Mirá, lo que tenés que hacer ahora, gala, es sacar bollitos de aproximadamente 50 gramos, 60 gramos. Eso es a gusto y piacere, lo que va a ser más grande. Yo hice unas piadinas, unas piadinas, ¿sí? En realidad, piadina. Piadina es un pan plano que se hace en Italia, que se sirve en todas las trattorías como entradita, como plato principal. Es muy famoso en Italia. ¿Y te sirve para poner en el medio de la piadina cualquier tipo de relleno? Cualquier tipo de relleno. ¡Cualquier! Exactamente, como dije al principio, esto admite rellenos fríos, rellenos calientes, como plato principal, como entrada, es espectacular. Ahora que se vienen los festejos que te juntás con amigos en la previa de la fiesta, está buenísimo, gala. ¿Hacés un bollito ahí, como dijimos, de 50 gramos? Más o menos parejito, todas las piecitas de la masa. Exacto, manos de garra, manos de gato ahí. ¡Ay, manos de gato! Sí, está un poquito seca la masa, esa masa está perfecta. Le pones un poquito la mesada con un poquito de agua y vas formando un bollito. Que no haya demasiada harina porque rebala y no podés hacer bollito. Exactamente, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Y vas haciendo los dos discos que son aproximadamente de 15 centímetros de diámetro. Acá tiene un palito. Un poquito de harina, acá estamos. Te abre un poco el espacio porque te quedas como encerradito. No tengo, tengo muchos rellenitos, ¿viste? Y vas haciendo ahí, mirá, mirá cómo está descansadita la masa y vas haciendo un círculo. Esto también está bueno para la fiesta. Pero lo acabas así. ¿Ya lo dijiste? Ah, bien, bien, bien. No, 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 no está bueno. La gran Juanita. No, perdón, perdón. No, pero está bueno aportarlo porque puede ser una entrada novedosa, ¿no? Más vale. Lo preparás el día anterior, lo guardás bien con papel folie o una toalla. O un repasador húmedo. Un turbante, un turbante. O una sotana, lo que quieras. O un repasador. La masa está bárbara. ¿Viste qué buena masa? Está bárbara. Y ahí vas estirando círculos de, como dijimos, de 15 centímetros de diámetro aproximadamente. Y ahora te voy a enseñar la cocción que es súper fácil y súper rápida. Porque ahora viene lo más rápido y está buenísimo. Pero tienes que prender el horno, Juanito. ¡No! Está clausturado el horno. No, no hay horno en esta preparación. ¿Y cómo va a cocinar el pan? Calabrese, tengo que hacer. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Venga a ayudar. Venga a ayudar, venga a ayudar. Hacés un momento. Con un palo de amasar, haces un circulito de aproximadamente de 15 centímetros. Y ahora, ¿qué necesitas? La diferencia que hay con un tenedor ahí por ahí. El grosor es un poquito más... Exactamente. Es un poquito más grueso. Lo quiero mostrar ahí. El grosor es un poquito más grueso que las rapiditas o las fajitas. Exactamente. Porque tiene que tener un poco más de textura la masa. Y ahora viene un dato muy importante. ¿Te da miedo con el tenedor? ¿Me estás viendo con el tenedor en la mano? Tenemos que pinchar bien la masa y sacamos el aire. Para sacar del aire y no se produzcan globitos. Y no lo transformás en un pan árabe, digamos. Exactamente. Juan. Digamos, se infle y te queda como árabe para rellenar. Entonces, sartén bien caliente, que sea bien, bien gruesita la sartén, sin nada de manteca, sin nada de aceite. ¿Cuánto de aceite en la sartén? ¡Nada! ¿Cuánto de manteca? Son las preguntas de Juanito. ¿Cuánto de Juanito? A mí me gusta mucho la manteca. ¿Le ponés aceite de canola? No, 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 nada. Sequito, sequito el sartén, sin nada de materia grasa. Aceite caliente, entonces. Exactamente. ¡No! Misión de pisar el palito, misión de pisar el palito. Sin nada de materia grasa. Esto es muy importante. Cuando se empieza apenas, apenas... Ahora me voy a mostrar una que tengo acá. Mirá. Esta es el colorcito que tiene que tomar para darte una idea. Mirá. Mirá. Cuando se empieza a dorar ahí, la das vuelta. Esta es un instante vuelta y vuelta para que no se... Sí, sí. A ver, a ver. Casi, ¿no? Casi, casi, casi. Mirá. Apenas se dora la das vuelta porque si la pasás de cocción al hacer así, se te quiebra. Ah, es verdad. Se te quiebra. Entonces. Mirá cómo se dice. Mirá, 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 mirá. Me encanta. Decime si no es un pan. Rápidísimo. Muy bien. ¿Por qué no se hace algunos rellenitos? Vamos a hacer unos rellenos. Vamos a ir picando. Me doy vuelta, tipo. Algunos, mirá, mirá. Ahí le dio un golpecito de calor. ¡Oh, reléctito! Mirá lo que se preparó grande. ¡No lo vea! Genia, 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 total. Bueno, y ahora, jamón crudo, jamón cocido, a volar. Acá tengo un queso crema que le podemos poner para untar un poquito este pan plano. Un poquito de chiboulet, calabrese. Ahí está, un poquito de perejil. ¿Cómo se llama este momento, Cala? Armando Manzanero. Armando Manzanero. Armando Manzanero. Ya sabía que venía Armando Manzanero. Armando Manzanero. ¿Le gustará, Armando, este pan? Mirá, mirá. Ahí está, un poquito de queso crema con algunas hierbas. Gracias, Armando. A ver, acá podés hacer, mire, relleno. Como dijimos, relleno frío, relleno caliente, jamón crudito. Vamos a armar acá. Mirá los temas que te pongo. ¿Me podés armar uno que represente la mayoría? Porque me despido comer todo. Mirá. Queso crema, rúncula, jamón crudo. Ahí está. Picharra Armando, picharra Armando. Armando Manzanero, tomate seco. Es el mismo tamaño que te pongo. ¿Querías quedarme uno o te lo armé? Pero muy bien. Ahí está, ahí está. Queso crema, obviamente que tenés pollo, mayonesa. A ver, mesa navideña, mesa fin de año. Volá, 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 volá. Volá, volá, volá. Vamos a ver este para vos. Vamos a ver este para vos.